Hola, hola, tus amigos de Canal 38 y el Ayuntamiento de Nezahualcudo, te invitan a que este 30 de abril le pongas nombre a la gran jirafa que tienen en el Parque del Pueblo. Recuerda, pases y sorpresas aquí en el Ayuntamiento en el Facebook. Síguelos. Recuerda, soy tu amigo Payaso Tony, el payaso de la televisión. Canal 38.